Las 6 y 57, hora de escuchar el comentario de Fernando Carvallo y las cosas como son. A pesar de nuestras urgencias políticas y económicas, es necesario prestar atención a la conferencia que se inaugura este fin de semana en Glasgow, Escocia. La vigésimo sexta conferencia de los países signatarios del acuerdo de la ONU sobre cambio climático, más conocida como COP26. Todos los países tienen intereses de corto y mediano plazo que conciernen al progreso económico, la calidad de los servicios públicos y la seguridad. Los gobernantes suelen durar 4 o 5 años y por eso no priorizan los temas que demandan décadas en producir resultados y menos aún las amenazas que se ciernen contra las generaciones futuras. Y sin embargo, el cambio climático es sin duda el problema global más grave porque de él depende que la especie humana se extinga o sobreviva. Los científicos del panel intergubernamental han concluido inequívocamente que el calentamiento global es un fenómeno estimulado por la acción del hombre, en particular por la emisión de gases con efecto invernadero. La alternativa ante la que nos hallamos es inapelable. Reducimos la emisión de esos gases o la vida humana será inviable en la mayor parte de las regiones del planeta. Solo si se cumple con el compromiso de limitar el incremento del calentamiento a 1.5 grados, la flora, la fauna y las comunidades humanas podrán adaptarse a las nuevas condiciones que aparecerán en la Tierra, los océanos y la atmósfera. Sabemos que el uso del carbón en los combustibles fósiles debe ser reemplazado por energías renovables, pero en el caso del Perú, algunos especialistas sostienen que la deforestación causa más daño que los gases emitidos por vehículos. Parte de la deforestación es causada por los cultivos ilegales de coca, por lo que, como en tantos otros temas, se entrecruzan en el Perú los desafíos del futuro con los viejos problemas que no hemos sabido enfrentar a tiempo. Las cosas como son.